El episodio de lluvias torrenciales que dejó graves inundaciones en la zona del Mar Menor y Cartagena, donde se registraron más de 150 incidencias, ha llegado al interior de la región de Murcia multiplicando su fuerza. Los vecinos afectados por la tromba de agua en Murcia siguen limpiando sus viviendas, retiran el lodo que entró hasta metro y medio de altura y destrozó todas sus pertenencias. ¿Cómo me ve? Recibiendo la ayuda de la gente, ropa de la gente, porque yo no tengo nada. Nada, totalmente nada. Yo veía en otros países lo que pasaba y yo decía, yo estoy bien, a mí nunca me va a pasar porque por aquí no hay esto. Pero mira, me llegó. Me llegó la hora. Hasta las cuatro de la tarde no se pudo entrar porque estaban todos los coches delante. Y bueno, pasar con un perito y cuando entramos pues sacar muebles, barro, estaba el barro, cuatro dedos, hasta las paredes y todavía. Y hasta esta mañana solo hemos podido sacar esta habitación. Estoy quitando barro porque está pasando gente por las aceras para que no se resbale y ayudando lo que pueda. Aquí necesitamos toda la ayuda, es poca, porque se han quedado sin coches, sin motos, sin nada, sin ropa. Entre ellos hay mucha emoción por lo sufrido. Las lluvias de la madrugada del lunes en esta pedanía de jabalí viejo fueron las causantes de la muerte de un vecino de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!